Vendelo y apagalo, ven dímelo, ay yo ya vi Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí conmigo te las imaginas Ya sé, es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí conmigo te las imaginas Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Casi que no, casi no caigo Digo que no, pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera 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 So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me La, la, latinas I want a girl like Shakira Esa latina está rica I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita Delegate señorita Girl, I want you when I need ya All of my life, yeah, baby, let's team up I want a girl that shines like glitter A girl that don't need no filter For real, for real A girl that's a natural guila I want a girl that's a hita Caliente hasta mira Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye, mami, estoy buscando una chica, si Oye, mami, estoy buscando una chica, si I'm looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente Yo ves que solo quiero jugar Latinas 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 Mat mascara Muevelo, muevelo así Yo quiero una mujer Una princesa no tiene pa' ver Esa chica with no boundaries That's that for what it is With nothing in la cama She good in the bed A girl that be using her head To use the cabeza the best I want a girl who's a diva No quiero otra, así eso es So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I am looking for a girl like me When a girl who shines that glitter Baby, you know I need no filter For real, I'm real, you know I'm real Like that my lips are so glossy Like that my neck is so bossy Baby, if you do it my way Just put the hell over it, I'll let you love me Latinas, Latinas I like Latinas Ones who look like Selena Shake a bunda like Anita Morenas, that's más fina I like Dominicanas Boricos and Colombianas In East LA, I like the Chicanas And they want a piece of the big manzana So they tell me that you're looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, sí Why are you looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente Yo ves que solo quiero jugar You look so happy when I'm not with you You look so tired of me when I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms Go to places I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears Keep falling My tears Keep falling down Living on abuse, never need somebody now All because of you, I will find a way somehow To live my life, to love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my hope Then I found you the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down My tears keep falling down Dímelo papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con una Domi Ya tengo un tigre que me hace que parecía de Wiccanes De ti ya me olvidé, ya me olvidé ¿A ti qué te pasa, pa, qué estás llamando? Sin mi la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a provearlo Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranca Yo sé que estoy llamando porque quiere candy Yo no soy tu plan B, esa chichi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no te pa' ti Me puse rica y a ti no te gusta Estoy como el cangrita, lo que pasó pa' yo Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano, pero este no ¿A ti qué te pasa, pa, qué estás llamando? Sin mi la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a otro verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranca Muévelo, que muévemelo, pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otro Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la toxica celosa ¿A ti qué te pasa, pa, qué estás llamando? Sin mi la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a otro verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranca No, 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 no Arranca pa'l cara Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda Eh, eh, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó Por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Por carajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Christian Lu, ni los trajes en satín Sigue lo que está verde, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando, eh